Con esta curiosa encuesta que está haciendo la Casa de Monedas para que sacar este 30 de marzo la mujer que sería el emblema en el próximo billete para fastidiar estos 280 años de esta situación. En Chile la desigualdad de género está presente en varios aspectos y la industria de los billetes no es la excepción. De los cinco billetes que hay, solo uno es de mujer. Casa de Moneda presenta Encuesta Ciudadana Mujeres Valiosas Casa de Moneda de Chile, quien imprime los billetes en Chile, cumplía 280 años y en el Mes de la Mujer quiso reconocer el valor de esta en la historia del país a través de la creación de un impreso conmemorativo Billete con un rostro de mujer Invitando al país a votar por la mujer que sería el próximo billete En redes sociales se invitó a votar por las mujeres valiosas chilenas La Casa de Moneda de Chile ya publicó a las tres mujeres chilenas emblemáticas finalistas La encuesta ciudadana dio tres finalistas y en la web de Casa de Moneda de Chile se invitó a elegir a la ganadora Y quien ganó es Margot Dualde Margot Dualde, la primera piloto de guerra chilena, fue la mujer valiosa seleccionada que aparecerá en el próximo billete de Chile La campaña en medios y redes sociales obtuvo resultados que simbolizan el cambio cultural y el empoderamiento que la mujer está teniendo en el país Y esto se logró con cero inversión Mujeres valiosas de Casa de Moneda visibilizó a grandes mujeres de nuestra historia dando valor y abriendo oportunidades a otras que aún no son reconocidas